Sí, desde hace varios años, como decía recién, estamos cerrando el abril cultural porque también la orquesta participó de manera muy activa en todos los... al menos en estos últimos 15 años del abril y sobre todo en los últimos cerrando. Y para nosotros también estamos de cumpleaños porque estamos con los 15 años de vida de la orquesta compartiendo los 40 del abril cultural. Entonces va a ser un concierto como muy diferente porque va a tener que ver con... no nos voy a contar cómo va a ser el concierto para que vengan, pero va a ser absolutamente distinto de todo lo que están acostumbrados a ver que va a ser muy emotivo también porque también se recorre un poco todos estos 15 años que tuvo la orquesta que los celebramos juntos. Elegimos celebrar juntos el cierre del abril, sus 40 años, más los 15 años nuestros. ¿Cómo sigue su trabajo en la orquesta sinfónica? Bueno, en realidad el trabajo sigue un poco coordinando y dirigiendo la orquesta sinfónica en la faz artística. Lo mismo que hacíamos con la sinfónica, ahora vamos a hacerlo con el resto de los elencos del IMD. O sea que la propuesta artística que tenga el Ministerio de Cultura y Turismo sea ordenada, previsible, también sea interesante, sea desafiante, sea exigente, como así lo es cada elenco y como lo es el público. Es una cuestión de poder coordinar todos los elencos para ver qué podemos ofrecer a nivel cultural a todo el público exacto. Pero igual voy a seguir dirigiendo la orquesta en forma de invitado. Tenemos proyectos muy concretos que están pendientes del año pasado que hacen que la temporada también sea muy interesante y como siempre. Gracias. 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 Gracias.